Y como pudimos observar en esta nota, el Tamarindo Artway Festival tuvo un área principal de 400 metros cuadrados que albergó obras de artistas nacionales e internacionales. CB24 tuvo la dicha de entrevistar al pintor internacional Jean-Marc Calvet, un francés que aprendió a pintar en Costa Rica. El mundo del arte, mi caso es muy particular, porque yo nunca tenía ninguna escuela, nunca me interesó el arte antes, de verdad, porque primero mi vida es un poquito particular, yo soy unido a la calle, vivía en la calle muy temprano, cuando yo tenía 11, 12 años, pero bueno, tenía un momento muy bonito, tú sabes, en la calle a esta edad tú te sientes muy libre, pero al mismo tiempo es muy complicado. Yo empecé a pintar a los 37 años, aquí, empecé en Costa Rica, cuando llegué a Costa Rica por otra cosa, para abrir un business en San José, nada que ver, entonces hay un momento de gran depresión, empecé a pintar de una manera, encontré pintura de casa, empecé a pintar con mi dedo en mi propia casa, y aquí el déclic empezó, y pinté toda la casa entera, quemando los muebles para tener negro, sin salir por 9 o 10 meses de la casa, yo estaba en Santa Ana, y de eso, cuando salí de la casa, ya, yo no quería morir, porque mi depresión me ponía muy mal, quería pintar, y empecé a pintar, son 17 años, ahorita, no hay nada de negativo, yo agarro todo el negativo que tengo adentro, y la pintura es un switch, me permite poner el negativo, yo lo plasmo en la tela y se convierte en positivo. Yo no me siento, yo me siento más pintor latino, de la razón, yo soy pintor latino, no, porque mira, yo empecé a pintar aquí, yo nunca pinté vaca francesa, vaca francesa, un pueblo francés, no sé, de todo eso, porque un pintor, si no es un artista, si no es honesto, no vale nada. En Nicaragua, primero me fui, yo quería cambiar un poquito de país, y de Costa Rica fui a Guatemala, me quedo a Panagachel, por igual ocho meses, y de eso, bajé en camión, porque yo quería visitar Granada, en Nicaragua, y llegué a Granada, me gustó, porque pueblito, dos cuadras para el banco, dos cuadras para el mercado, y yo dije, ese es perfecto para mí. Y agarré una casa en el centro de Granada, y aquí estoy. Me llamo Jean-Marc Calvé, yo soy de Francia, pero vivo en Nicaragua de hace más de 17 años, me encanta Centroamérica, le mando una fuerte salud, y muchísimas gracias a CB24, beso a todo Centroamérica. ¡Gracias!